¡Eh, chicos! ¡Vamos a hacer una carrera! El primero que llegue a la boya naranja, que no a la amarilla, ¿eh? A la naranja gana. Vale, pero el último paga la mariscada. ¡Tus huevas! ¡Tus huevas! Yo me voy a quedar aquí contigo, ¿vale? Chicos, chicos, saludate a cámara. No nos vayas acá con Micheline, Cayetano. Venga, vamos. ¡Ay, no, 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 no! Que no, corta, corta, que no... ¡Ah! ¡Ah! ¡He ganado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vosotros, eh! Que vais a ser los únicos que os divertíais. ¡Ay, ya, a ver! ¿Oye, Nando? No lo sé, pero paga la mariscada. ¿Ahí? Está viniendo. ¡Nando! 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 ¡Nando!